Música Virgencita beña de Guadalupe, ven te suplico ayúdame Porque soy una más de aquellas madres que tienen el alma llenita de dolor Porque soy una más de aquellas madres que tienen el alma llenita de dolor Hoy confío a ti un pedazo de mi vida Porque a mí los consejos nunca quiso escuchar Y se marchó a perderse en ese mundo del vicio, del placer y la maldad Y se marchó a perderse en ese mundo del vicio, del placer y la maldad Música Nosotras como madres pedimos a ti madre Que nos dé fortaleza para poder soportar El dolor que las drogas nos causan, cosa que Dios designe su santa voluntad Porque soy una más de aquellas madres que tienen el alma llenita de dolor Hoy confío a ti un pedazo de mi vida Porque a mí los consejos nunca quiso escuchar Y se marchó a perderse en ese mundo del vicio, del placer y la maldad Y se marchó a perderse en ese mundo del vicio, del placer y la maldad Y se marchó a perderse en ese mundo del vicio, del placer y la maldad Y se marchó a perderse en ese mundo del vicio, del placer y la maldad